64% de partidos perdidos de Monterrey, de sus Juegos de Liga en la Ciudad de México, 63 de 98. No, rayados fuera de Monterrey y viniendo a Ciudad de México le cuesta trabajo. Pero no necesariamente en CEU. Ahora, yo no puedo creer en este liderato de Pumas y voy a explicar por qué. Primero, si su técnico no creía que van a ser campeones o cree en este equipo, ¿por qué tendría yo que creer en su liderato? Dos, la fortaleza de Pumas está en Ciudad Universitaria a las 12 del día y ellos sacan provecho. Y es terrible para el espectáculo, es terrible para el espectáculo, pero bueno, mientras ellos sigan jugando y saquen los puntos, adelante. Tres, esta historia yo ya la había visto en el 2018, apertura y clausura. En la apertura estuvieron en el 1, el 3, el 5, el 9, el 13, se meten al 8 y después chao. Y en la apertura 2018, sí, muy bien con Patiño y después eliminan a Tigres, un Tigres irregular. Fueron terceros generales, eso sí lo dices, ¿no? De abajo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y hasta quedar abajo de Cruz Azul y de América nada más. Yo solo digo lo que me conviene. Por eso, y yo te encargo, me encargo de recordártelo para que no seas manipulador y maniqueísta. Ahí está. Si yo no fuera manipulador y maniqueísta, no tendría éxito este show. Usted lo sabe. Está bien. Le metemos el sabor. Es como ahorita un chicharrón. Y no tendría éxito si yo no estuviera aquí para rebatirte todas las cosas que tratas de argumentar. Yo siempre lo necesito a usted. Gracias. Y yo a usted no. Usted y yo nos odiamos. Usted y yo nos odiamos, pero yo lo necesito a usted. Primero porque es chiva y tengo que darle duro. Entonces yo lo tengo que pam, pam, para darle duro. Pero lo que voy es, en la apertura 2018, cuando quedan en el tercer lugar, derrota a Tigres. Tigres que tenía al Tuca prestado con su elección. Y luego el América les pasa por encima. Ahí está. Yo no puedo confiar en este liderato. ¿Usted puede confiar, decirme que Pumas va a terminar siendo líder del fútbol mexicano? No, no va a terminar siendo líder, pero tiene un plantel para meterse a la liguilla. Yo veo un barrera maduro que puede funcionarle si no se lesiona. Maduro es un eufemismo. Ya tiene un sustituto en la delantera de Carlos González, el argentino dinero que acaba de llegar. El plantel no lo veo tan mal, honestamente. A ver, Mauricio Imay. Ahora sí tú húndale, don Mauricio. Mauricio Imay. ¿Estos Pumas son un líder sólido o se van a caer de ahí? Si te refieres a un líder sólido, o si quieres entender que un líder sólido sería terminar el torneo, terminar la fase regular en esa posición, no lo son. Hoy por hoy tienen los puntos suficientes para estar ahí. Ahí están. Es un hecho. Pero líder sólido me refiero para mantenerse ahí lo que resta del torneo. ¿Sí o no? Ya dijiste que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, insisto en el tema, me parece un plantel limitado, un equipo muy corto. Tenemos a los 11 que arrancaron el día de ayer, con Saldívar, Johan Vázquez y Quintana en la central, con Mosso y Mayorga en los laterales, con Iniestra y Vigón en medio campo, con Barrera, Saucedo, Álvarez y González. ¿Y quién más? ¿Malcorra? ¿Y quién más? ¿Dineno? ¿Y quién más? Estamos hablando de un plantel de 13. Corto. De 13, máximo 14 futbolistas. Pero no malo, Pablo Barrera, veterano. Estamos de acuerdo, Mauricio, corto, pero no malo. ¿No? A ver, a ver. Saucedo le va a funcionar al equipo. No, para mí, para mí los mejores futbolistas de estos Pumas, y ahí sí le tenemos que poner una palomita a Chucho Ramírez. Yo fui uno de los que cuestionó la llegada de estos refuerzos. Hoy soy uno de los que elogian lo que han hecho tanto Álvarez como Saucedo. Saucedo siempre pegado a la banda por izquierda. Generalmente gana los mano contra mano, los uno contra uno, y tiene buen disparo. Golpeo de media y larga distancia. Pero a ver, Pita, yo tengo muy confiado. Qué buena generación de fútbol le da a Fabio Álvarez. Y Mayorga falló uno al principio y luego viene. No, 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 pero Mayorga el capítulo contra Juárez. Pero va a terminar siendo líder del fútbol mexicano Pumas. Ayer, más de. ¿Va a terminar siendo líder del fútbol mexicano Pumas? No. ¿Se va a caer? O sea, ¿se va a caer de esa posición? ¿Se va a caer de la posición? ¿Por qué? No, no, sí. Sí, porque no tiene el plantel completo, es corto, que le alcance. Por ejemplo, lo vemos en la Copa. Va a tener el miércoles, no la vuelta contra Santos. Iba perdiendo 4-0, ¿eh? De repente le alcanzó un par de golecillos ahí. Y de repente se dan aquel partido contra Juárez 4-4. Espectacular, un gran jueves con la noche. Eso es producto de tener un buen plantel, pero corto. Pero en la pureza del fútbol, te meten 4. Recibes 4, al final. A ver, hoy me hablan muchos de la defensa de Pumas. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Si te meten 4-4. Lo que pasa, ayer, ayer, o sea, si vamos a tomar como ejemplo lo sucedido ayer. Ayer Monterrey perdona Pumas, es decir, sale con esa actitud displicente, dirías tú. Ojo, Rayados ayer no le exigen defensa a Pumas. Pero un equipo que sí le exija, yo no sé cómo se va a comportar esa defensa. Bueno, hicimos el de Pachuca. Sí. Pumas terminó perdiendo la hora en Seú, pidiendo la hora. Sí, pidiendo la hora. Y para mí fue injusto. Para mí debió empatar el conjunto de Pachuca. Porque además no le marcan dos penales a Pachuca. Para mí uno muy claro. Pachuca.